En primer lugar estamos frente a una problemática que no es tan complicada y se lo voy a decir por qué. Uno, la ley universal dice que el bien general prevalece sobre el bien particular y lo que aquí hay es una persona tratando de hacer, ojo con lo que le voy a decir, un intento genocida de matar literalmente a miles de niños, de ancianos y de personas que legalmente adquirieron sus bienes en todos estos territorios y en estos lugares. Si aquí llega a haber algún vicio, el problema fue de la gente que vendió en la antigüedad y que no lo supieron hacer. Ahora, cuando las personas adquirieron estos bienes aquí, los adquirieron con total legalidad porque siempre hubo escrituración, certificados de libertad y tradición, hubo una promesa de compraventa, es decir, siempre se hizo inclusive y además con los auxilios que el mismo Estado aportó. Lo que quiere decir que ustedes no se van a dejar tampoco timar y aquí nadie tiene por qué dejarse timar de nadie porque la legalidad prevalece sobre todo y la legalidad está en que todos acá lo hicieron de buena y absoluta buena fe. Así de que para adelante y vamos a empezar a la pelea aquí entre todos. ¡Bravo!